Disfruta allí donde estés y no poseas nada, nada nos pertenece, no poseas, no te vuelvas un poseedor de personas ni de cosas, úsalas simplemente como un don del universo y cuando están disponibles úsalas, cuando no están disponibles disfruta la libertad, cuando tengas algo disfrútalo, cuando no lo tengas disfruta no teniéndolo, eso también tiene su propia belleza, si tienes un palacio donde vivir disfrútalo, si no lo tienes entonces disfruta una choza y la choza se vuelve un palacio, es el disfrutar lo que marca la diferencia, entonces vive bajo un árbol y disfrútalo, no te pierdas el árbol y las flores y la libertad y los pájaros y el aire y el sol, y cuando estás en un palacio no te lo pierdas, disfruta el mármol y los candelabros, disfruta allí donde estés y no poseas nada, nada nos pertenece, venimos al mundo con las manos vacías y nos vamos del mundo con las manos vacías, el mundo es un don, así que disfrútalo mientras estás aquí y recuerda, el universo siempre te da lo que necesitas.